Hola que tal todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor Si señores, vamos a continuar con la fabulosa serie de Monster Hunter History para Android Me puse a comprar algunas armas para poder pasar esta sumisión bastante poderosa Esta misión extra Les voy a enseñar el equipo que tengo Es bastante sencillo, sigo con la armadura de Brachidus Porque es resistente contra fuego y voy a enfrentar a un monstruo que lo van a ver ahora Que si no llevamos fuego vamos a estar en problemas Tengo dos amuletos del rango 7, pero como no sé la definición tendré que traducirlo O sea, cuando encuentre un parche para traducir el juego lo voy a subir también Para que así tenga el juego, sea en español, sea en inglés Voy a subir en dos idiomas o en los idiomas que encuentre Y así lo comparto con ustedes Pero por ahora sigamos en japonés Voy a cambiarme el cuerno por la espada de Derby Jones Porque es dragón Y como no hay una espada fuerte de trueno Que era la que me gustaría para esta misión Pues me tengo que llevar esta, no tengo más Entonces Si, tenemos un amiguito nuevo Si señores Tenemos a Sergius Me salió super raro O sea, con el fondo dorado como lo quería Entonces ya se va conformando bien lo que es mi equipo El equipo que yo quiero Tengo a Sergius Tengo a Derby Jones Tengo a Brachidus Recuerde que este lo vamos a cambiar por un Ractalus plateado Este lo vamos a cambiar por un Shaladaura o un Rayan Creo que por un Rayan mejor Y este muy posiblemente lo cambiaremos por un O un Sino Grestigio Un Gino Grestigio O podríamos cambiarlo también por un Kirin O sea, no, no Por un Kirin, no Perdón Porque este fue por una Si era bueno por una Ration dorada Una Ration dorada, creo Pero por Krupecos Ahora mismo está haciendo un excelente trabajo Así que Mientras esté trabajando bien Está conmigo Ese es mi O sea, y si no está conmigo Está en misiones de expedición Pero siempre lo tengo Siempre lo tengo usando Siempre está trabajando Entonces Lo que vamos a hacer Lo vamos a dirigir al barco Vamos a entregar esta misión Que estaba haciendo Vamos a entregarla Muy bien A ver si tiene otra aquí Ok, así fue un anote Esa la vamos a hacer ahora Después de Terminamos con esta que vamos a hacer Vamos a revisar los ítems que tenemos Para que tengan una idea De cuáles vamos a llevar Típico Las hierbitas Las pociones Mega poción Polvo de vida Cinco cuchillos veneno Un helicia Y por si acaso Tenemos que quitarnos Cualquier estado Una poción Para O sea Esta Esta bebida Para recuperar un corazón Esta para Caliente O sea Esta siempre la tengo O sea No debería de tenerla encima Vamos a quitarla de aquí No debería de ponerla encima Vamos a poner Si catalizador Creo que es mejor Catalizador Mucho mejor catalizador Que eso Bueno Vamos a poner catalizador Que Carne No Bueno Vamos a poner esta carne Recuerde que Además que no recupera No Da un por ciento Cada vez Quité el polvo Ese polvo Lo quité Porque Bueno Este debería de quitarlo También Pero bueno Lo voy a dejar Ese polvo Lo quité Porque es Para calentarnos Entonces No Lo tenemos que tener En batalla Solamente lo utilizamos En el mismo campo Y podemos seguir Los monstruos Siguen calentados Entonces Este barco Apareció Una isla nueva Esa es la torre de batalla Pero no vamos a la torre de batalla Vamos a ir directamente A esta isla A este puerto Donde nos está esperando Un gran rival Donde tenemos que pasar Esta misión O sea Es una misión Con este señor Tenemos que derrotarlo Él tiene la madura De Tráctalo celeste Este fue el personaje Que dominó Al final De la historia El dragón El dragón legendario El blanco El dragón blanco Legendario Que luego se transformó En la muerte negra Y bueno Él Era ese personaje Ahora volvió en sí O sea Volvió a ser bueno Y tiene a su poderosa Ratia Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a poner a Curupeco Como primero Como siempre Señores El famoso Curupeco Porque vamos a utilizar Lo que es la defensa Y el ataque Entonces Tenemos que tener Algo presente Tenemos 28 puntos Tratemos de acumular Siempre los 30 Para poder utilizar Este ataque Porque este ataque Le da a los dos Este Y el de 24 Le da a los dos Pero el más potente Es el de 30 Si logramos hacer eso Le vamos a hacer un daño brutal Casi le vamos a sacar 200 Cada vez que ataquemos Pero siempre Vamos a usar la defensa Siempre nos vamos a mantener Con defensa Vamos a atacar con velocidad Ratia Siempre Vamos a eliminar Los produtos Ratia Siempre utiliza Ataque Y muy rara vez Utiliza estrategia Entonces Atacarlo con velocidad Es lo más fácil Ahora Como ven A pesar de que Mi debilidad no es fuego Me saca una barbaridad Entonces Todavía No tengo 24 puntos Vamos a usar Agilidad Como quiera ganó Como vieron Este Este Pendejo Siempre está poniendo trampas O sea Eso Véngalo siempre presente Que este tipo Usa trampas Por montones Así que Muy en cuenta No sé si dejar Que maten a Kurupeco No sé No me gustaría Sería Sería perder Un corazón Más Bueno Vamos a darle Una carne Este Kurupeco De 200 No puedo darle carne Dice que es una poción Con Kurupeco Cosa que Bueno Yo por qué no quiero Perder un corazón Tan rápido Si apenas Estamos comenzando Ok Gano Kurupeco Perfecto Vieron Le saca bastante Kurupeco Ahora sí Yo voy a tirarme Ataque Para que vea Más o menos El daño El daño Que puede hacer Vieron Vieron Vamos a A quitar aquí Por una hora Para que no nos moleste Eh Se fijaron Un Kurupeco Saca bastante O sea Mi ataque Saca bastante De 30 Kurupeco Vamos a poner Que use Otra vez Defensa Yo voy a atacar De 30 Para poderlo Desribar Para que Para que no se recupere Ese cazador Eso es Muy bien Lo siento Un corazón bueno Para él Excelente Tengo para Kurupeco Eh Vamos a subir Creo que vamos a Subir la defensa Porque me la bajaron Típico De ese ataque No se Como que ese ataque Hace eso No se como Vamos a ir Poción antigua Para recuperarnos Un poquito A los dos Eso es Kurupeco Defensa Que quien rayo Me la quito Eh Créanme No me gusto Eso De que me quitaran Mi defensa Ahora deja Que ataque normal Eh A ver Cuantos puntos Me faltan Para tener El 30 Tengo 17 Creo que La próxima Vuelta En el 30 Así que Vamos a atacar Con esta Eso es Le gano Kurupeco Muy bien Muy bien Ahí No acabamos Kurupeco Señores Ya tengo Dos corazones Menos Eh No es factible Lo que estoy Lo que estamos Viendo aquí Eh Va a subir Va a subir No la ataque Voy a atacar Con el de 30 Así puedo Wow Se montó Se tuvo que montar Joder Se tuvo que montar Como siempre Eh Wow Como bajó La defensa De los dos Vamos allá Muy bien Ojalá y lo logremos Pumbar Pero que va a tirar Su ataque especial Es que vamos a subirnos A la defensa Porque Sería brutal De que Pero vamos a dar Leche de vida Kurupeco Sería brutal De que tirara Ese ataque Y nosotros Sin defensa Imagínense Solo nos queda Un corazón Como ven Lo sabía Miren que fabuloso Ataque Que no nos quema La voltereta Y Uff Es que está Claro Eh Bueno Vamos a subirnos El ataque Creo que sería Lo más factible Lo más factible Sería esto Y yo Wow Yo Yo Que tiro Yo Voy a matar A esa fratia Casi mente No Vamos a recuperarnos Muy bien Ok Yo creo que aquí Ya La fratia Tiene que hacerlo Mucho más rápido Ahora Señores Porque Como estamos O sea Como estamos luchando Como ven Bastante rápido Es como si Estuvieran jugando Con alguien más Ok La fratia muere Voy a usar Recuperación Luego Entonces Voy a Usar esto Para recuperar Un corazón Porque no me Quiero confiar Puso una trampa Aquí Aquí Que vienen Los problemas Esas tontas Trampas Siempre Hacen que caiga Mi Kurupeco Ok Antes de que Kurupeco Bueno Vamos a dejar Que Kurupeco No 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 Kurupeco Lo voy a atacar Primero Lo voy a usar El ataque De 30 Muy bien Vamos a ver Muy bien El ataque de 30 Así está muerto A ver si Kurupeco Puede rematarlo A ver No tengo Vamos a darle Vamos a recuperarnos A ver si Kurupeco No cae la trampa Eso es Muy bien Hemos ganado Perfecto Como ven Es Una estrategia Bastante Tediosa Pero Esa es la única Forma que Le pueden ganar Porque el tipo Es bastante Poderoso Con esas Tontas Ratiens Hemos pasado Partible La misión Chicos Suban Suban Sin problemas Que por mi No se detengan Aquí Le vamos a dar Todas estas Por así decirlo Porciones Para vida Juzgando por el nivel De 29 Ni Delby Jones Ni Brachidus Necesitan vida Porque tienen Vida de sobra Tienen vida De sobra Creo que El que más Necesita vida Aquí Es Sergios Creo que Es el que más Necesita Lo veo Bastante Pobre Creo que El que más Necesita Si A mi Parece que Si Entonces Lo vamos O lo Bueno Lo vamos A reservar Para Tratarlo Plateado No se Pero Bueno Ya hemos Pasado a La primera Misión Ahora Vamos A cumplir Con la Misión Del De La Clintur Vamos A ver Si Se Marca Si No Se Marca Va A ser Difícil De Encontrarlo Vamos A ver Ya Tenemos Una Misión Ahí De Que Se Marca Perfecto Vamos A ver Si podemos Ir Ahí Si La Misión La Misión No me La Dieron Aquí Me La Dieron En La Otra Isla Así Vamos A Retornar A La Isla Donde Me Dieron Esa Misión Que Ahí Es Que Vamos A Encontrar A Este Monstruo O sea Donde Le Den La Misión Ahí Es Que Aquí Fue Que Me Dieron La Misión Porque Creo Que Me La Dio Este Cazador Por Este Que Me Dio No Se Donde Te La Ven Ahí Que Aparece No Te Vaya A Otro Lugares Ahí Te Vamos A Salir Vamos A Grabar Te Vamos A Salir Que Diga Costando Primero Porque Así Grabamos También Porque Solamente Tenemos Un Corazón Así Que Nos Evitamos Algunas Cositas Creo Que Voy A Ver En El Mercado Si Aquí Venden Bombas Necesito Bombas Porque Sacan 200 Y Además Tienen El Efecto De Que Pueden Quemar Si El Monstruo Por Ejemplo Es Un Girin Es Aconsejable Is Recomendadidísimo De Que Ustedes Lleven Bombas Porque Lo Tumba Y Lo Quema Casi Siempre Lo Tumba Y Lo Quema Entonces Ustedes Pueden Ahí Combinarlos Combinarlo Con Un Combo De Veneno O De Mantillo Para Confundirlos Bastante Bien Vamos Saber Que Venden Bombas Desgraciadamente No Y Esto De Nutrientes No Para Que Sirve No Tengo Ni Idea Bueno Vamos A Ver Vamos A Salir Ahora Tenemos Por Aquí Que Está La Misión Hasta Ahora Vamos Bien Muy Pero Muy Bien Vamos A Comer La Misión De Este Pendejo Porque Es Unos Tales Nutrientes Que Ya Lo Tengo Pero Como Estaba Full De Misiones No Lo Pude Entregar A Que Más Porque Siempre Yo Tienen Dos Misiones Ahora Si No Tenía Una Vamos A Ver Vamos A Ver Si Está Aquí Tengo Una Misión De Kirin Que Está Aquí Afuera Bueno Aquí No Es No Es Entonces Eso Quiere Decir Que Tengo Que A La Montaña Nevadas Es Posible De Que Sea Ahí Es Muy Posible Entonces Vamos Hacia Allá Montaña Nevadas Vamos Allá Es La Penúltima Creo que Aquí Vamos Aquí Vamos A ver Ok Aquí solamente Hay dos Creo que Ninguna De Eso Porque Hay Una Que Desrayan Otra Es De Otra Es De Cushalada Ahora Así Que No Es No Es Aquí Vamos A ver Si En La Otra Parte Las Montañas Nevadas Vamos A Que Compotarnos Ahí Si No Hay Entonces Debería Ser En Otro Lugar Pero O 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 Llega Que Siempre No Tú Está Por Estas Zonas Pero No No Sabría Decirle Vamos Aquí A ver Si Puede Seguir Aquí También No Sé Todo Eso De No Es Aquí No Es Aquí Aquí Wow Que Bueno Podemos Hacer Varias Misiones Tengo Varias Misiones Pero No Sé Vamos A A ver Vamos Aquí A ver Si Aparece Alguien De Una Sumisión Tengo Que Matar También A Un Diablos Un Diablos Negros Y Diablos Pero Ya Eso Lo Vamos A Hacer Igual Que El Video Que Le Enseño El Truco De Diablos Y Monobros Que Prácticamente Ok Aquí Hay Uno Que Hay Dos Eh Ok Esto Es Para Llamar Monro Lo Use Por Acidente Se llama Un Monro Al Azar Esto Es Bueno Para Huevos Específicos Tengo Tampoco Específicos Así Que Vamos No 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 Quiero perder Tiempo Dejotándolo Ok Vamos A Escapar Vamos A Buscar Alguien Que Pueda Volar Sergios Eh Vamos A Ver Entonces Para Saber Cual Es El Diablos Que Vamos A Derrotar Lo Lo Tenemos Que Hacer Es Como Siempre Marcamos Y Demarcamos Entonces Ahí Vamos A Tener Un Indicativo De Quien Es Porque Primero Quiero Derrotar El Primer Diablos Y Después El Diablos Negro Entonces Lo Derrotamos Por Último Entonces Vamos A Ver Están Juntitos Casi Juntitos Casi Casi Veo Uno Allá Esas Cuevas Que Se ven Pateadas Esos Son Las Misiones Hay Uno Para Acá Que Ahí Hay Uno Y Entonces Para Saber Hacemos Lo Siguiente Buscamos Las Misiones Ok Esto Es El Diablos Que Vamos A Derrotar Lo Apagamos Y Miramos O sea Ese Es Este Porque Ese Se Apagó Así Que Vamos A Entrar El Otro Es El Diablos Negro No Se Preocupen Que También Lo Haremos Eh O sea Que Perdemos O Que Ganemos Como Quiera La Vamos A Hacer Ahí Vamos Esto Es Como Una Especie De Círculo No Vamos A Detener Porque No Quiero Guau 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 Nos Metimos Un Precipicio Sin Ok Para Para Acá Por Aquí En Cuando Lleguemos Ahí Tenemos Que Cambiar De Una Ver Nuestro Personaje Porque El Que Vamos A Usar Aquí Es Ya Saben Aquí Ya Saben Aquí Así Que Rátalos No No Piense Que Era El Corupeco Era Rátalos Porque Rátalos Recuerde Que Tiene La De Veneno Guau Cometimos Un Grave Error No Traimos Cuernos Creo Que Tendré Que Escapar Tendré Escapar Porque Guau Aquí Es Cuerno Que Tenía Que Traer Cuerno No Espada Porque Cuerno Siempre Osea Vamos a entrar Y salir Para ver Si Vamos a entrar Otra vez Porque Es mejor Hacerlo Así Que Que Perder No Ibanos A perder Con ese Diablos Se lo digo Jurado Que Si Ibanos A perder Porque Saca Bastante Y Además Estaban Los Indefensos Con una Espada No Le iban a sacar Nada El tipo Dragón Es espada Así que Era perder El tiempo Entonces Vamos Es el mismo Mapa Porque Es la Misma Cueva Ahora Si Vamos A darle Como Es A este Diablos Ojalá Sea la Inmadura Se acoge Porque La quiero Vamos A darle Veneno Como Siempre Y Nosotros Como Siempre Vamos A atacar Normal Pero Con Agilidad Ya Le pegamos La baba El chocan Como Saca O sea Brutal Vamos A ver Con Esta Porque Siempre Ataca Con Ataque Yo Voy Con Agilidad Vamos A Tomarlo No Funcionó Eso No Me Trae Eso Bueno Paralizado Eso No Es una Buena Señal Cuando Lo puede Paralizar Vamos A darle Aquí Eso No Es una Buena Señal Si No Es una Buena Señal Ahora Me Miro A mí Tampoco Es una Buena Señal Si Tiene Parálisis Pero Bueno Vamos A atacar Yo creo Que Eso Más Rápido Que No 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 Joder Me Paró Ahora Si Lo Vio A Él Con Parálisis Vamos A ver Si Tanto Puede Lucirse Bien A ver Me No Puedes Mirar Otra Tampoco Tiene Que Ser A Un Tiene Que Ser A A Mí No Puedes Mirar A Otro No Se Se Va Encojonar Si 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 Se Lo Que Pretende Pero Yo No Lo Voy A Eso Eso Yo No Te Voy A Dejar Que Haga Eso Perfecto Como Es Brutal Mísimo Como Hagamos Esta Cominación Vamos Crítica Viene Cátalo Crítica También Ese dañito Extra Nos va De maravilla Vamos Con Parálisis Con Cuernos Nos vamos A dejar Que se Enoje Si Se Enoja Entonces Ahí Si Nos Podemos Totalmente Parálisis Explotó Son 300 Más Vamos Con Veneno Se Se La Ha Quitado Yo Con Esto Eso Es Menado Brutal Brutal La Terminación Vamos Con Parálisis Parálisis Dios Oh Yay Muy bien Vamos Con Parálisis Vamos Con Parálisis Me ganó Diablos Crátal Perdón Bueno Ahí Sucaron Vamos A ver Vamos Ganar Aquí Bien Agilidad Bien Bien Vamos A tumbarlo Estamos En Problemas Estamos En Problemas Señores Estamos En Problemas Vamos A usar Agilidad El Envenenado Perfecto Hemos ganado Así Se Hace Una Combinación Un Poco Bueno Se va Poniendo Un Poco Reverde Diablos Pero No Lo Funcionó Así Que Podemos Ganar Estamos A punto De Preverse Pero Ganamos Vamos Si Vondramos El Huevo De Diablos Nunca Había Visto Este Color No Lo Voy A Llevar Nunca 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 Lo Que Tengo Jugando Había Visto Este Color Así Que Monstruo Será Por Algunas Misiones De Sorpresa Que Tengo Para Canar Algunos Monstruos Que Ustedes También No Tienen Ni Idea Que Están Aquí Pero Están Aquí Y Va Ser Genial Cuando Váyan Nos A Derrotar Para Poder Ganar A Ese Diablos Negros Vamos A Tener Porque Ese Diablos Negros De Ragnar G Así Que Vamos A Tener Que Ir Nos A Bueno Tenemos Que Ir No A Recostar Tenemos Que No Preparar Los Items Y Todo Eso Como Siempre Ya Ustedes Pueden Saber Por Que Ese Diablo Saca Un Montonazo Y No Es Como Este Por Ejemplo Este Era Fuerte Pero Como Este No El Diablo Negrón A Pesar De Que No Está Con La Plana Negra Pero Saca Un Monton Mire Que Se Le Un Monton Vamos A Ver Creo Que Ningún Monstruo De Lo Que Tendré Subió Al De Nivel Que Ninguno Vamos Aterrizar Aquí Me Gusta La Habilidad De Por Ejemplo De Brachis Por Ejemplo Yo Me También De Todos Los Montros Ahí Su Yo Brujo Ellos Se Van Pre Timing Escapa Hasta Los Monstruos Grandes Es Increíble Lo Genial Que Es Brachis Para Nosotros Andar Por Ejemplo Buscando Cuevas En Algunos Lugares Solamente Jujimos Y Se Todo Por Fin En El Brachis Vamos Allá Vamos A Recostar Luz Vamos A Ver No Si También Se Me La Dieron Aquí Pero Yo La Voy Entregar En El Tablero Porque Eso Me Hace Más Fácil Entregar Aquí Tiene Que Está Amarillo Aquí Perfecto Subió Brachis Me Muchas Muchas Esas Pociones Verdes Son Bonísimas Vamos Vamos Ponerlo De Esas Pociones Verdes Buenísimas Que se Me Digo Creo Que la Tengo Puesta Pero No Voy A Filmar No No La Tengo Puesta Vamos A Dejarla Por Esta Buenísima Porque Nos Recuperan A Los Dos Tengo Dos Muy Bien Yo Lo Voy Dejar Ahí Porque Vamos No Si A Derrotar A No Si Si A Derrotar A De Nuestra No Si Pero Creo Bueno Vamos A Ver Qué Es Ese Huevo Es Eso Ok Vamos Una Radia Oigan Eso Una Radia Pero ¿Cómo Va A Ser Ese Color Dejame Ataque Cuál Es 2 Ataque De Fuego Este Polar Esto Es Un Ataque Especial De Rata Creo Que Ese Ataque Especial De Rata Se Lo Voy A Poner A A Mis Sergios Porque El Que Le Puse Fue De Cucu La Bola De Fuego De Cucu Así Que No Saca Tanto Imagínese Que La Satia Tiene Más Más Potencia Yo Le Voy a Poner Este Porque Yo Creo Que Este No O sea Vamos Poner Este 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 Ojalá Esto sea Algo De Veneno Porque Quiero Que Quiero Que El Tenga Algo De Veneno Y Algo De Bueno Algunos Ataques De Veneno Sencillamente Porque Su De Vela Es Fuego Y Se Me Aparece Una Ratia Un Ractalus Tengo Almas Suficientes Para Ataques Para Detectarlos Entonces Vamos A Confirmar Que Ataques Tiene Bueno Heredó Este 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 A ver Si hay que Esperar Que Sube De Nivel Heredó Este De 12 No Se Que Rayo Es Vamos A Usar Ahorita Para Que Es Que Le Sube Eso La Patalla Se Inclinó Vamos A Grabar Vamos Cuanto Minuto Llevamos Grabando Que 31 Minutos Demasiado Vamos A dejar El video Hasta Aquí Es Demasiado Largo No Se Preocupen Que En el Próximo Video Vamos A Traer La Cosa Mucho Más Mucho Más Interesante Pero Ya Un Video De 30 Minuto Es Demasiado Así Que Espero Que Les Gustavo Esto Chicos De De Su Comentario Su Like No Se Preocupen De De La Parte De Jugar Online Voy A Subir Un Video Explicando Eso Voy A Subir Un Video También Pasando Mi Coder Para Que Puedan Jugar Conmigo Voy A Subir Un Video Si Aparece Una Pache De Autorización No Se Preocupen Estare Siempre Pendiente Hasta La Proxima